El sunicista Rosario viene a hablar sobre, a brindar una charla acá en el Centro Cultural Atlas sobre gestión y política cultural. ¿Cómo nos encuentra año 2018 el escenario de la gestión política y cultural? Nos encuentro desunidos y golpeados. Ahora vamos a tratar de que esto no dure demasiado tiempo más, ¿no? Pero lo que pasa es que el año 19 parece lejano. Pero sin embargo es necesario pensar en lo que va a suceder cuando termine este periodo tan negro para la cultura y la política argentina. Las políticas culturales son herramientas desde el Estado, sobre todo para llevar adelante ciertos valores que sostienen la sociedad, algunos de los cuales son fundamentales, como por ejemplo la identidad, la soberanía, la idea de nación, la idea de comunidad, todas esas cosas que parece que no interesarán, pero al mercado no le interesan particularmente, pero nosotros como miembros de esta comunidad argentina, sí. La sociedad no puede no tener en cuenta el significado de lo que es entonces culturalidad y política también, y son dos conceptos que van de la mano. Van totalmente de la mano porque sería muy difícil imaginar que uno pueda organizarse, porque de eso se trata la vida en sociedad, sin tener objetivos claros y que esos objetivos no sean contradictorios con la naturaleza de los que lo practican. Ahora estamos como en medio de esa confusión. Parece que fuera bueno el responder a ciertas iniciativas y tratar, por ejemplo, de ser el mejor alumno de los países centrales, esas cosas. Bueno, eso hay que terminarlo porque nosotros lo que más nos importa es quiénes somos nosotros y hacia dónde vamos, cuál es el destino que queremos para nuestra sociedad. A principios del siglo pasado cuando Victorio Ocampo o toda la gente que manejaba el aparato cultural conservador, invitaban a visitas extranjeras muy importantes y lo primero que le preguntaban era qué piensan de nosotros. Nosotros en general no pensaban nada, pensaban que los había invitado. Pero esa creencia, esa falta de fe en sí mismo, lo que importa es lo que nosotros pensemos de nosotros mismos y la proyección de eso al mundo. ¿De qué manera o de qué forma podemos empezar a trabajar sobre la construcción de nuestra identidad cultural y política? Para mí hay que tratar de recuperar espacios dentro del ámbito de la sociedad, no solamente esperar a que el Estado lo resuelva. El Estado tiene que resolver algunas partes, pero también la sociedad se tiene que hacer cargo de una cantidad de tareas que van a servir para que esto tenga una base sólida y no sea circunstancial y temporario. El arte, ¿qué lugar ocupa en esta de la gestión cultural y política? El arte es como el relleno de la empanada, no es como decía un especialista español que me decía, en gestión cultural, que me decía, para mí los artistas son insumos. Y yo le dije, bueno, esos insumos te han pagado la vida porque te has dedicado a esto sin que ellos existieran jamás hubieras podido ocuparte de esa tarea, ¿no? Entonces yo creo que no, que, bueno, el arte es la expresión más refinada de los valores de una sociedad y la más fundamental, aquella que conmueve, aquella que llega sin necesidad de explicación, que es como, es una instancia parecida a la de la religión. Llega a través del sentimiento, llega a través de la convicción profunda. Llega a través del sentimiento, llega a través del sentimiento. ¡Gracias!